¿Te gustó así entonces ya? Sí Esa ni parecía un pulpo Lo has seguido sacando y perfecto Tum, 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 venga otro, finito, finito, finito Maravilloso Pues 10 centímetros de esto, vanta cojones Esto no tiene ni un centímetro No, ¿cómo va a tener que...? ¿Y cuánto falta? Si ya está estoy lleno Una barbaridad 10 centímetros, si es que eso no es tanto